Despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. ¡Bienvenido! Bienvenidos a mi vida en tus manos. Hoy 18 de mayo te saluda Miguel Páez y quiero hablarte de Conozcamos los caminos del Señor. Muéstrame oh Jehová tus caminos, enséñame tus sendas. Salmos 25.4 Una de las razones por las que a veces no entendemos la forma en que el Señor obra en nuestras vidas es que no lo conocemos realmente ni frecuentamos sus caminos. Podríamos decir, he recibido a Jesús como mi Salvador. De seguro lo conozco. ¿Qué más debo comprender? Pero si tan solo conocemos a Jesús como Redentor y no como nuestro gran médico, Señor de señores, buen pastor, sumo sacerdote, guerrero poderoso y todas las demás formas en que nos ministra, estaremos perdiéndonos mucho acerca de su voluntad y de cómo actúa. Peor aún, tal vez no confiemos en Él con la profundidad que deberíamos porque en realidad no conocemos su carácter, ni lo mucho que se preocupa por nosotros. Recordemos que conocer la voluntad de Dios significa comprender cómo piensa Él en cuanto a la situación que vivimos. Esto hace que aprender de Él y de sus principios sea absolutamente crucial para la búsqueda del plan divino. Mientras menos conozcamos sobre Él, menos sabremos cómo escucharlo, lo que significa que escucharemos menos de Él. Por el contrario, mientras más entendamos acerca de Cristo y de quién es Él, más podemos descubrir su actividad en las circunstancias que experimentamos. Por tanto, dispón tu corazón a conocerlo. Digámosle en esta mañana en oración a Él, Señor Jesús, quiero conocerte y amarte más. Muéstrame tus caminos. Pongo mi esperanza en ti. Amén. Dios nunca te olvida. Es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios. Gracias. Gracias.